Hoy me siento como el animal que soy cruzando mares y fronteras por las rutas del instinto del presente y del pasado y respondo a los llamados del sol y me voy Hoy me siento como el animal que soy cruzando mares y fronteras por las rutas del instinto del presente y del pasado respondo a los llamados del sol y me voy 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 y me voy